Este programa es presentado por Tiendas Reinaldo Sport, siempre pensamos en ti. Visita su página web www.tiendasreinaldo.com Gracias a Agua Senda, pura de manantial, libre de nitratos y sodio. Visita su página web www.sendas.com y conoce a sus distribuidores autorizados. Gracias a la colaboración de Naturaleza Frugal. Barras muy nutritivas hechas con amor de montaña. Porque lo natural eres tú. Y bienvenidos a Actívate porque somos parte de tu movida. Hoy vamos a activar el dinero de una manera diferente. Vamos a hablar del ser, pero inicialmente te vamos a guiar con un especialista maravilloso en múltiples áreas económicas donde no solamente la ha estudiado, sino la practica, la convive y sobre todo la favorece. Vamos a estar mencionando pues cómo es llevar nuestra economía para el 2024. Pero desde qué punto vamos a iniciar este camino desde el ser y vamos a recorrer todas estas fases que ocurren para poder manifestar el dinero que queremos. La primera pregunta que te tienes que hacer es cómo puedo tener una relación más grandiosa con el dinero. Ahora sí, vamos a darle gracias también a todo nuestro equipo de TN o Radio en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Bárbara e ingeniería del sistema Antonio Calderón. ¿Y quién está en los controles técnicos? Karen Bárbara. ¿Y quién les habla en el libro de certificado de locución 41.800? Gracias a nuestros patrocinantes en tiendas Reinaldo Sport. Señores, corran ya. Se está premiando Black Friday. Si vas a la tienda y compras a partir de 50 dólares, te vas a ir a una rifa por un gift card de 100 dólares. Esto es en todas nuestras sucursales. Unicentro Marqués, San Miguel Candelaria y San Miguel Caracas. ¿Qué esperas? Vete ya. En tiendas Reinaldo Sport, siempre pensamos en ti. También gracias a Aguacenda, la bebida necesaria para el buen funcionamiento del organismo libre de nitratos y sodio. Si quieres saber más y conocer todos sus distribuidores autorizados, visita su página web www.senda.com. Gracias a Naturaleza Frugal. Gracias a un nuevo cliente que se los voy a decir la semana que viene. Todavía no. Pero gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, mi ton querido, bienvenido a este espacio de ¿Cómo nos vas a enseñar a activar nuestra relación con el dinero? Gracias por invitarme a tu programa. Actívate ante, bueno, en primer lugar, habla tú, mi Dios, que yo te escucho como lo haces a través de mí y que cada palabra dicha aquí contribuya de manera exclusiva con la prosperidad y bienestar de todo aquel que hoy nos escucha. Ay, qué bello, mi ton. Bueno, ton, en tu background tienes muchísimo contenido. Ajá. Eres, este, estás en la parte de comunicación social. Sí. Bueno, también estudiaste economía, PNL. ¿Qué otros elementos tienes? Porque, bueno, hoy en día, ton es una entidad financiera, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Bueno, yo soy ton Ayala. En primer lugar, soy comunicador social, locutor, economista, corredor público de valores y asesor financiero certificado por la Superintendencia Nacional de Valores. Eso me permite actuar en el mercado de capitales, en el mercado de valores, en la bolsa de valores, asesorar empresas, personas y me apasiona muchísimo. Qué bueno. ¿Qué crees tú que es lo primero que tenemos que romper al momento de decir quiero invertir? Primero, el miedo a la inversión o la adversión a la inversión o al riesgo y tener un proceso de educación financiera para saber hacia dónde vas a trasladar tu capital, tus inversiones. Venezuela tiene condiciones extraordinarias, a pesar de que no se conoce muy bien, pero en el mercado de valores, en la bolsa de valores, hay oportunidades de inversión y de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, emprendedores. Hay mecanismos financieros bastante amigables, tanto para aquel que quiera multiplicar su capital, su dinero, como aquel que quiera también buscar fuentes de financiamiento para apalancar sus procesos productivos. ¿Y puedes citarnos por lo menos una de ellas? ¿Una de las fuentes de financiamiento? Bueno, la norma relativa a la oferta pública para pequeñas y medianas empresas establece que pequeñas y medianas empresas pueden acudir al mercado de valores a obtener fuentes de financiamiento, como un traje a la medida, a una tasa de interés bastante atractiva para los inversionistas, y eso permite que las empresas puedan obtener capital a mediano y largo plazo para conducirse de manera efectiva con los procesos productivos que están llevando. También el mercado de valores permite un instrumento novedoso para todas aquellas personas que quieren invertir y para aquellas personas que quieran emprender. Se llama un instrumento que se llama Valoren. Ese instrumento permite a que personas naturales y jurídicas que están iniciando como emprendedores indistintamente del área puedan acudir al mercado de valores a obtener fuentes de financiamiento. Personas naturales pueden emitir títulos, valores, activos financieros y personas jurídicas también en condición de emprendedores. Es un instrumento súper novedoso. Hasta por 10 mil dólares permite a que personas naturales y personas jurídicas que están solicitando capital semilla, capital inicial, tienen un proyecto, quieren emprenderse, pueden acudir al mercado de valores. Y los requisitos son sumamente amables, sencillos, nada complicado. Y también la novedad de este instrumento financiero para los emprendedores es que puedes cancelar el capital y los intereses con el producto, bien y servicio de tu propio emprendimiento, sin la mediación del dinero físico como tal. O sea, como un intercambio. Exactamente, como un intercambio. Y eso son las bondades que tenemos ahorita en el mercado financiero venezolano. Hay que difundirlo, hay que hablarlo, hay que darlo a conocer. Ayer estuve en la sede del INCES de la Nueva Granada, una conferencia de este tipo para 300 personas. Acudieron mucho público que están buscando emprendimiento, información. ¿Qué sucede? Que anteriormente las personas o las empresas o los emprendedores acudían siempre al mercado bancario. Entregaban su carpeta en un banco, hacían todo su procedimiento, porque por tradición en Venezuela conocemos esto. Sin embargo, en el mercado de valores tiene una existencia de más de 60, 70 años. Y en los últimos años, a partir del 2019, los agentes económicos, los agentes políticos, se crearon políticas económicas para favorecer a la pequeña y mediana industria y para favorecer a los emprendedores. Y se crearon estos instrumentos maravillosos de fácil acceso. ¿Qué tienes que cumplir? La norma que establece las normas relativas a oferta pública para pymes y para emprendedores. Y acudir a una casa de bolsa, sociedad de corretaje o asesor financiero de tu preferencia. Wow. ¿Y con cuánto se puede iniciar este plan para emprendedores? ¿Con cuánto se puede? O con lo que tú estás diciendo, el plan semilla. Cuando las personas quieren iniciar en... Mira, montos mínimos. El monto mínimo, 500 mil dólares si necesitas capital. Hasta 10 mil. Para que vayas creando recorrido en el mercado de valores, te vayas dando a conocer con los inversionistas y progresivamente, pues, esa cantidad se va aumentando, va madurando, tu empresa y tu emprendimiento comienza a estar más fortalecido a nivel contable, a nivel financiero, a nivel jurídico. Y el camino a recorrer es muchos años, pues. Claro. O sea, es que hay muchas personas que pueden tener... Algunas personas pueden tener ese juicio de que invertir en la bolsa de valores es como... ¡Ay, qué miedo! Elitesco, sí. Es elitesco. Hay que invertir muchísimo. No, nada que ver. Si se lo doy a un asesor financiero... ¿Cómo podemos cambiar y activar realmente la nueva conciencia? Con información. En primer lugar, cuando acudes como inversionista al mercado de valores están las garantías jurídicas, legales, que responden a los intereses del inversionista, resguardan, protegen al inversionista. Tenemos la Caja Venezolana de Valores, que indistintamente, que es como el banco, donde tus inversiones en el mercado de valores están completamente aseguradas. Si te fuiste con un asesor, con una casa de bolsa, hace un año, dos años, tres años, o la casa de bolsa se va, o el asesor se va, tus activos financieros siempre van a estar protegidos en la Caja Venezolana de Valores. Un mecanismo. El mercado de valores en Venezuela es excelente en Occidente porque protege por demás al inversionista. Y las acciones son precios de acciones en renta fija o renta variable a precios muy bajos. Puedes encontrar acciones en un dólar, un dólar, dos dólares, tres dólares, al cambio equivalente, porque siempre vas a transar en bolívares. Pero cualquier excedente de capital que tengas, puedes invertirlo allí. Y sobre todo, la rentabilidad que ofrece la bolsa de valores, el mercado de valores, está por encima de la inflación. Tu dinero no se devalúa. Qué bien esa información. Exactamente. Definitivamente hay que tener información para poder llegar a la calma y entrar en los procesos que realmente se quieran cuando buscamos expandir el dinero en nuestras vidas. ¿Cómo fue tu primera experiencia al momento de invertir en la bolsa? Bueno, yo te digo que mi primera experiencia en el mercado de valores fue a los 17 años que entré como mensajero en una casa de bolsa. Allí sentí que algo en mi vida tenía una gran importancia, colocar los pies allí. ¿Qué sucedió? Que tuve que estudiar, aprender y sabía que era un proceso a largo plazo, porque los crecimientos reales en el individuo y en un país siempre son a mediano y largo plazo. Entonces planifiqué mi carrera académica y mi carrera laboral a nivel empresarial, a nivel gerencial y comencé a estudiar. Lo primero que estudié fue comunicación social, luego economía, también finanzas. Trabajé en Estados Unidos, en Nueva York, en la bolsa y fui creciendo, madurando. Y en todo ese aspecto siempre tienes que estar capacitado para eso y convertirte en tu mejor versión de eso que quieres alcanzar. Sabes que tú tienes una historia de valor, una historia potente, porque has pasado por muchas cosas. Y has versionado, y te has versionado, y te has versionado. Entonces mucha gente dice, ay no, pero es que él está ya en su tope máximo. Y realmente no sabe el proceso que uno va envolviéndose a medida de que quieres alcanzar esa mejor versión de ti. ¿Qué es lo que más hoy en día te sientes orgulloso de haber logrado? De tener la coherencia de seguir un camino. Mucha gente me decía, wow, ¿por qué estudias tanto? Es excesivo, esos son los ataques externos. Por eso es que cuando estás haciendo algo, cosechando algo en ti, siempre resérvatelo. Ese es el primer aprendizaje que siempre me guardé. Cuando estás creando algo en tu mente, estudiando, co-creando una realidad, emprendiendo, siempre resérvatelo. Siempre mantén contigo esa intimidad, tú con tú, tú contigo, para que puedas gestarlo en el interno. Fíjate, el nacimiento de un ser humano siempre está en un proceso de gestación. Las nueve meses en el vientre de mamá. Y así son los procesos. Ese es el primer aprendizaje. Y segundo que me mantuve muy firme para poderme capacitar, para poder estudiar y para poder crear mi independencia como dueño de empresa, dueño de emprendimiento. Creé una fábrica junto con amigos y aliados de carpintería. Tuve que aprender carpintería en mi vida para poder gestionar y poder tener ingresos. Aprendí lo que es gerencia, conferencia. Un recorrido bastante interesante cuando he visto cómo he tenido que crear emprendimientos, aprenderlos, madurarlos y ponerlos en práctica. No solamente la parte académica, sino la parte de mercado de valores. Sino que, mira, te cuento una breve historia. Mi mamá, en la década de los 80, se capacitó en el INCES. En oficios como manualidades, reportería, todas esas cosas que se pueden aprender de oficio. Y con esa experiencia comenzó a emprender. Y eso trajo como beneficio el bienestar, mayor bienestar y mayor ingreso al hogar. Allí comencé a entender que si te capacitas, si estudias, si te preparas y si preparas algo técnico, también tu vida va a evolucionar. Entonces yo combiné el estudio académico con un aprendizaje técnico. Que fue estudiar, aprender cocina, aprender carpintería, aprender a dar conferencias. Entonces iba manejando una cosa y otra. Aprender a crear mis propias empresas porque ser independiente en un país y en unas condiciones como ha estado Venezuela durante los últimos 20 años es un tema complejo. Y te exige retos de renovación constante. Y cuando te vienen los ataques, tanto económicos como externos, ya sepas, tengas esas fortalezas como para poder salir adelante en muchas de las situaciones que esté presente en la vida. Porque las experiencias de vida, de esas no nos podemos escapar. Ni buenas, ni amargas, ni malas, ni tristes. Esas las tienes que vivir. Porque es tu tarea aprender. Es tu tarea aprender. Hay un concepto de física cuántica que se llama la superposición. Que para cada uno de nosotros existen dos realidades. Una muy buena, en la que lo tienes todo. Salud, prosperidad, reconocimiento social, dinero, belleza, pareja, familia y otra realidad que no tienes nada. Ni salud, ni dinero, ni paz. Entonces, ambas realidades están a tu disposición. ¿Cuál es la caña de pescar para anclar en ti la realidad buena o la realidad mala? La mala sabemos que vienes con los miedos, con la falta de merecimiento, con la falta de perdón. Con la falta de límites. Con la falta de colocar límites. Y es una tarea que muchos tenemos que madurar y aprender que seguir. Colocarle límites a las pretensiones de otros sobre tu vida. Y a nosotros mismos. A nosotros mismos. Llega un momento en la vida que quieres abarcar muchas cosas y crees que, bueno, interesante punto de vista, que tengas este interesante punto de vista. Pero sí hay que saber hasta dónde puedes llegar con alguien. Ajá. Y ponerte el límite. O sea, porque entonces empiezas a tener tanta permisión que te desvaneces. Te pierdes. Te pierdes. Y así como pasa en tu ser, va a pasar en tu hacer. Claro. Porque no está condensado esa puesta de límites sanos para nosotros o para ti y luego para los demás. Límites en los negocios, límites en las parejas, límites en la amistad. Hasta dónde puedes dar, hasta dónde puedes llegar. Límites contigo mismo, hasta con tu propio descanso. Límites hasta con tus gastos. Porque eso es un tema. Mira, si tú analizas la economía del país y la incorporas a tu experiencia de vida, más allá de lo externo que vemos, el tema, cuando dicen la inflación es un fenómeno monetario y obedece al inmenso gasto público que tiene el Estado. Es decir, gastas más de los que recibes. Si esa teoría y esa realidad que está afuera, que nos ha afectado a todos, la incorporamos en nosotros mismos y nos damos cuenta que no puedes gastar más de lo que recibes, que tienes que ser un buen gerente con tus finanzas, que tienes que administrarte muy bien, que no puedes regalar, regalar, regalar a cambio de nada. Si no, todo tiene que ser un proceso de dar y recibir. En ese momento nuestra economía comienza sencillamente a mejorar. Pero eso lo aprendes con la experiencia. Hemos tenido que vivir situaciones colectivas sumamente complejas y situaciones individuales también complejas, porque estamos en una experiencia de vida. Y si nos volvemos a la física cuántica, somos esencia en una experiencia humana. Es decir, somos almas encarnadas en una experiencia humana. Y la experiencia humana es la que estamos recorriendo. Y de ella no te puedes escapar. Entonces, la vida es un constante proceso de aprendizaje. La situación externa que ha vivido el país también obedece a la proyección de nuestros estados subconscientes e inconscientes, nuestros estados internos. Entonces, obviamente siempre tenemos que ir adentro a cambiar nuestras realidades. Si queremos una mejor prosperidad, si queremos una mejor economía, si podemos ser magnéticos para poder atraer aquello que merecemos, eso te va a llegar. ¿Qué hay que hacer? Limpiar el camino. Siempre en la vida hay que limpiar el camino. Limpiar la culpa, limpiar el miedo. La falta de perdón genera mucha escasez. Cuando hay resentimientos. Cuando hay odios inculcados, eso se afecta directamente a tu economía. La falta de merecimiento también. Aquello que no merezco. Y algo que tenemos que evitar, sobre todo porque nos destruye la economía, es emitir juicios. Cuando criticas, ahí automáticamente estás maldiciendo y no estás viendo que allí aquella persona que estás criticando es una esencia divina también. Indistintamente de que esté un error, de que sea buena, que sea mala o que no se ajuste a tu comportamiento, ahí obligatoriamente estás maldiciendo la esencia que está allí. Entonces, y cuando criticas, un dedo te señala a ti y cuatro te están apuntando a ti. Entonces, estás devolviendo en maldición a tu destino cuando estás emitiendo juicio. Tú sabes que nosotros en Access Consumers aprendemos a que obviamente lo que tú estás diciendo. El juicio crea maldad. Ajá. Y el juicio básicamente no es tuyo. Ajá. Es un interesante punto de vista. Porque lo haces significativo, porque lo encuadras, porque le das forma, le das color, le das potencia. Y qué tal si a partir de este momento empiezas a practicar el a quién le pertenece esto. Ajá. ¿A quién es? ¿A quién le pertenece este punto de vista que yo tengo hacia algo que quiero controlar y que no me corresponde a mí controlarlo? Pero sí tengo la oportunidad de volver a elegir lo que sí quiero en mi vida. Por ejemplo, si Tom me parece que es un muchacho muy alto y hay la altura de él, no me gusta, porque entonces empiezo a imaginarme y mi cabeza y todas mis neuronas y todo esto va creando una situación y unas sensaciones en mi cuerpo que se van registrando, yo elijo que esa altura de Tom me promueva ver más allá, me promueva mirar, subir la mirada, me promueva hasta que me ayude a subir las cajas más altas que donde yo no puedo. Y es una forma que podamos entender de que siempre tenemos el poder de elegir. Exacto. Entonces, ¿cuál es la pregunta en este momento? Universo, muéstrame cuál es el regalo que yo soy, que puedo ser para el dinero y que el dinero puede ser un regalo para mí. Hay frases muy interesantes, haces consones, me gusta mucho porque ayuda en gran medida. Yo tengo una que comencé a practicar hace poco, ¿no? Entonces, cuando estás en escasez de dinero, en necesidad de recibir más dinero, sencillamente respiras profundo. Vamos a hacerlo así. Vamos a practicarlo. Vamos a practicarlo. Te colocas las manos en el corazón y comienzas a decir riqueza, fortuna, alegría. Riqueza, fortuna, alegría. Riqueza, fortuna, alegría. Y a partir de ese momento, tu campo magnético, tu estado mental, tu conciencia, tu palabra, tu fe, o como lo quieras llamar, comienza a activar. Sencillamente comienza a activar esa energía, pero tienes que comulgar contigo mismo, reconectarte. Nos vamos a un corte y regresamos, estamos hablando con todos los especialistas en toda la parte de dinero, casas de valor, pues todo lo que podamos mirar, hasta Bitcoin, ¿no? Ah, sí, claro. Yo he manejado Bitcoin, Forex, Trading. Ahora vamos a hablar en el próximo corte. Ahí te tengo una información interesante. Que regresemos. Vamos a romper un poquito todas esas limitantes y todos esos juicios que tenemos en cuanto a invertir en la bolsa de valores. Yo no puedo porque no tengo criptomonedas, no se nos sirve, eso es una estafa. Y sobre todo saber cómo se proyecta nuestro país para la economía del 2024. Ya regresamos, estás en Actívate. Ay, me agarraron. Fuera de base es que hay personas que están. Miren, chicos, estamos en Actívate. Y estoy con Tom, mi querido Tom. Hola. Ayala. Especialista en toda la parte de economía, macroeconomía y muchísima información. También es especialista en Cábala, PNL, pues toda la parte de comunicación social. Y bueno, mucho, mucho que dar acá. Pero les quiero dar una noticia. Por ustedes estar aquí con nosotros en Actívate, vas a poder estar en el staff de toda esta escuela maravillosa del INSEE que prepara personas increíbles para poder tener dominios en oficios. Y eso te va a permitir capitalizar hasta llegar al nivel que tú desees. Tom, estábamos hablando de cómo pueden ser las proyecciones para el 2024. Eso sí, es importante saber cómo va a estar el país y cómo nosotros podemos cambiar esa realidad. Fíjate, primero, partir qué ocurrió en este año 2023 en Venezuela. Y lo primero que hay que hablar de la situación económica del país es lo inherente a la economía venezolana. Esta se presenta como un caso atípico en el escenario económico mundial. En primer lugar, por la condición de país exportador de petróleo. Y segundo, la cantidad de recursos naturales en materia prima que tiene Venezuela necesarios para los sectores productivos, para la agregación de valor y creación de productos, que puede impactar de manera significativa en el crecimiento económico del país. Y eso trae, como siempre que hay que hablar de economía, tienes que saber en qué situación está el país y qué tiene el país. Hay una fórmula que se llama factores de producción, que para poder crear riqueza, primero tienes que tener la tierra, el trabajo y el capital. Y en Venezuela tenemos todas esas condiciones. La economía económica de Venezuela es completamente sorprendente y digna de un análisis económico bastante profundo. Sin embargo, vamos a hablar de qué ocurrió en este año 2023. En el primer semestre de este año 2023, experimentamos una caída del PIB del 5 al 7%, con un descenso en el consumo hasta del 30%. Sin embargo, en este último trimestre o en este último semestre del año 2023, gracias a una mayor inyección monetaria, expansión del gasto público fiscal, la flexibilización de las sanciones dan buenas expectativas de crecimiento para el país. Entonces, la economía salió de su proceso de recepción, caímos, en verdad, una recesión técnica en el primer semestre de este año. Y ya para finalizar el mes de diciembre, finalizar el año 2023, vamos a tener un crecimiento económico muy modesto, pero salimos del proceso de la recesión, un PIB entre el 1 y 2% de crecimiento económico. La caída fue abrumadora porque el año pasado el crecimiento económico del país fue hasta del 14%. Algunos indican el 7, el 14, pero sí hubo crecimiento económico. Algunos lo tachan de una burbuja, pero sencillamente la CELAT y el Fondo Monetario Internacional informaron en sus análisis macroeconómicos que Venezuela el año pasado sí tuvo un crecimiento económico. Este 2023 no fue así, fue una caída del 7%, una caída de la producción, no fue muy bueno. Pero sencillamente se regula a finalizar este año. Crecimiento económico hasta el 2%. ¿Qué tenemos para el año 2024? Venezuela es un país eminentemente petrolero. Estamos sometidos a una renta petrolero, un ingreso petrolero, y nuestro producto de ingreso nacional es el petróleo. Vino un proceso de flexibilización de las sanciones con relación a petróleo de Venezuela, el oro, las operaciones del Banco Central, Banco de Venezuela, y eso va a permitir un ingreso a Venezuela de manera sustancial. Porque ¿qué venía ocurriendo? Que el petróleo que se venía vendiendo en Venezuela, por el tema de las prohibiciones que tenía, se estaba vendiendo con una tasa de descuento hasta del 40%, en mercados completamente oscuros y nada transparentes para el país. ¿Qué va a suceder? Que con la flexibilización de las sanciones, el petróleo se puede vender libremente al precio que es. Y eso va a significar, con cuentas muy bien sacadas, un ingreso de 2.000 millones de dólares por mes. Es decir, si agarramos desde enero del año 2024 hasta diciembre del año 2024, Venezuela va a tener un ingreso de 12.000 millones de dólares por concepto de renta petrolera. Eso va a impactar en un crecimiento económico hasta del 5% del PIB. Eso sí, si los acuerdos de geopolítica, geoeconómicos, los acuerdos internos de la política interna en Venezuela, que incide mucho en el tema de nuestra economía, se normaliza, podemos avanzar en un proceso de mayor flexibilización. Indistintamente de la posición política. Yo soy pro-Venezuela y siempre que me preguntan de un lado al otro, yo no soy de derecha, yo no soy de izquierda. Yo soy de arriba, yo soy de Dios. En primer lugar, y esa es la coherencia que tenemos que tener nosotros en Venezuela como individuos. Pero si hay coherencia de los políticos actuantes en Venezuela, el país, a partir del año 2024, con el tema de la flexibilización de las sanciones, donde la nación pueda vender su petróleo, su oro, y poder insertarse en una economía global, perfectamente vamos a tener un crecimiento económico en el país. Claro, y eso también impacte en la nómina pública. Claro. Y una vez que eso impacte, pues vamos a tener empleados públicos más contentos, más comprometidos, más... Los salarios, el tema de los salarios es un tema a resolverlo en coherencia, en acuerdos políticos, gerenciales, en conciencia. Claro. Y eso tenemos que hablarlo. El país, mira, mantiene una nómina entre 7 y 11 millones de empleados. O sea, por el tema de los bonos, por el tema de las contrataciones públicas, y eso tiene que ser evidentemente bien honrado. Claro. Dicen las escrituras, cada trabajador es digno de su salario. Entonces se tiene que cumplir la ley. Primero la ley de arriba y también la ley de abajo. Claro. Y eso pasa por un proceso de coherencia económica donde los salarios se dignifiquen, se humanicen y se adapten a la realidad de la oferta y la demanda de bienes y servicios en el país. Ahora, los comercios. Tenemos una posibilidad de recibir esos ingresos a través de minimizar las sanciones políticas internacionales. Pero, ¿qué pasa con la actividad comercial? Y te lo pregunto en el ámbito de la inflación. Se ha culturizado tener una inflación constante. Gracias a Dios, tenemos un dólar todavía 35, no ha pasado 36. Claro, pero en otras partes lo calculan ya en 36, 37, 38, no sé, esas casas que tienen por ahí la gente y esas calculadoras que manejan. Los comercios, ¿cómo le pudiésemos hablar a los comerciantes para el 2024? Donde le podemos decir, vas a seguir teniendo una inflación, ¿ok? Que tienes que contemplar en tus compras y en tu parte de estructura financiera, porque obviamente te va a afectar. Cuando tú vas a reponer el producto que compraste o la materia prima, ya tiene un incremento. Entonces, ¿qué esperanza pueden tener los inversionistas y los comerciantes para el 2029, 2024? Ya me fui más arriba. 2024 con esta situación en nuestro país. ¿Qué sucede con la inflación? Venezuela en los últimos años ha experimentado el fenómeno monetario de la inflación, con una inflación persistente y extendida que ha arropado todo el tejido socioeconómico del país. Esa es una realidad hasta llegar a un proceso de hiperinflación en Venezuela, que fue, que devastó el tejido industrial, devastó la economía en su totalidad. Y todo ello comenzó con los controles que se le colocaron a la economía. Control de precios, control de cambio, una expansión del gasto fiscal demasiado extendida, o sea, el gasto público y un problema con la cuenta de capital. La cuenta de capital en Venezuela, al no tener ingresos suficientes en petróleo, es el ingreso de la nación y con la no posibilidad de acceder a fuentes de financiamiento externo, debido al tema de las sanciones, se agravó mucho más la situación en el país. Entonces, experimentamos el proceso de la inflación. Sencillamente, a partir del 2021, la hiperinflación en Venezuela se normalizó, pero siguió en una inflación persistente y extendida. La inflación tiene que ser resuelta con la disminución del gasto público, es decir, la reducción del tamaño del Estado, y la inflación en un país como Venezuela se resuelve con producción. Si se activan los sectores productivos del país, porque ahorita lo que está manejando la economía, el sector servicio, el sector comercio, pero el sector industrial como tal, que pueda los industriales en Venezuela tener fuentes de acceso a financiamiento, expandir su capacidad productiva, porque la capacidad industrial en Venezuela apenas está en un 36%. Tenemos que llegar a una capacidad productiva del 100% de que nuestros industriales puedan fabricar productos, bienes y servicios para la satisfacción personal y acabar con la economía de puertos, colocarle cierres a tanta importación para poder favorecer la industria nacional, comprar lo nuestro. Entonces, la inflación y la crisis económica en un país, más allá de los errores macroeconómicos que se cometen, también hay temas cognitivos y microeconómicos que atacar. ¿Cómo es eso de estar en la...? ¿Nos vamos a un corte? Ok, nos vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando con Tom Ayala, especialista en economía y muchísima información donde podemos utilizar estas herramientas para poder proyectar nuestras finanzas en 2024. Ya regresamos. Estamos muy contentos porque estamos hablando de proyecciones económicas para el 2024. Tengo Tom Ayala aquí, bueno, lleno de mucha información. Hablando un poco de lo que es la parte espiritual, lo que son las palabras, lo que es el poder de la convocatoria y queríamos honrar a nuestro presidente porque de una u otra manera vamos a tomar extractos de sus palabras cuando él dice que Venezuela va a ser el mejor país, yo lo tomo. Digo sí, porque yo soy Venezuela. Claro. ¿Sabes? Cuando él dice voy a apoyar a mí, a mi deportista. Vamos a apoyarnos. Mira, cada vez que el presidente dice vamos a un mejor destino, el país va a progresar. Yo sencillamente digo amén. Que se cumpla en tus palabras como un decreto para que Venezuela pueda salir adelante. Nosotros tenemos que pasar por un proceso de perdonar la proyección hacia los políticos. Total. Aquí en Venezuela, de derecha, de izquierda, porque un hogar dividido, y así lo dicen las palabras sagradas, no prospera. Un reino dividido no prospera. Y como te dije hace minutos, la política en Venezuela tiene una incidencia muy directa sobre nuestra economía. Y aquí los políticos se tienen que poner de acuerdo y tener un elevado nivel de conciencia para poder entender que un grupo tan pequeño no puede tener una influencia en más de 30 millones de habitantes. Claro, una responsabilidad tan grande. Una responsabilidad tan grande. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en cuanto al pensamiento y a crear una masa crítica? La coherencia de nuestros políticos. Sí, yo soy partidaria de que yo tomo lo bueno de cada persona. Tiene que ser. Si estamos hablando de eliminar juicios y de que el juicio crea maldad, yo tomo lo bueno de cada persona. Me quedo con lo que yo estoy eligiendo. Yo estoy eligiendo bondad para nuestro país. Exactamente. Desde hace muchos años. Mucha gente me dice, ¿pero por qué tú no te has ido del país? No, porque me voy a quedar aquí. Me encanta mi país. A mí me encanta esto. Porque lo que aprendí en Venezuela, yo quiero ver mi país levantarse. Sencillamente porque Venezuela tiene un destino que está por encima de las naciones. Una gloria que la atesora en Venezuela por encima de las naciones de América. Y ese destino económico de prosperidad, de bienestar, se tiene que cumplir en Venezuela. Y aquellos que tenemos una responsabilidad económica, una responsabilidad comunicacional, tenemos que exhortar a todo el mundo a que se sume a eso. Ahorita, con el tema del esequivo, a veces hay posiciones completamente divididas. Sencillamente nosotros tenemos que ir a la recuperación de aquello que nos pertenece. Total. Y la recuperación de todo aquello que le ha sido despojado a Venezuela. Tenemos el tema de CICGO, que es el activo más importante que tiene Venezuela en el exterior. Lo tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar nuestra economía. Tenemos que recuperar nuestra posición como país exportador de petróleo. Y tenemos que recuperar nuestro territorio, esequivo. Eso no es un tema que nada más le corresponde al presidente de la república. Eso tiene que ser colectivo. Y quien no se sume a eso está atacando su propia economía, la economía de las generaciones futuras. Porque aquello que te pertenece no te podrá ser quitado. Y si hacemos en Venezuela esa masa crítica, ese nivel de conciencia, y entendemos que tenemos un reto histórico, que es superar lo que nos pertenece va a volver. Qué bien, me gusta. Mire, la intención de este programa es que nosotros activemos nuestra conciencia. Exacto. Y activemos nuestro ser. ¿Para qué? Para que cuando yo empiece a trabajar en mí, yo libero a otras personas de la maldad, del juicio. ¿Por qué? Porque todos estamos conectados. Todos somos unos. Todos somos hijos de Dios. Entonces, lo importante aquí es seguir trabajando internamente para poder impactar a otras personas. Por ello, te voy a pedir, para cerrar nuestro programa el día de hoy, que estuvo muy interesante, muy nutritivo, y sé que la gente va a pedir más, vamos a dar recomendaciones. En lo personal, en la parte económica, y en lo espiritual. Mira, en lo personal, capacitarse. La formación y la capacitación crea ese know-how personal. Convertirte en tu mejor versión a través de la formación y la capacitación. Aprender una técnica, estudiar un oficio, eso te lleva a convertirte en una persona excelente. Y ese es el intercambio de tu trabajo para con el mundo. La forma de poder recibir en este mundo dinero, prosperidad, es a través de activar tus talentos. ¿Ok? Tus talentos, tus virtudes, aquello que te corresponde. Segundo, las recomendaciones generales sobre tu economía. Oye, mira, es muy bueno, es muy bonito la Navidad, a mí me encanta la Navidad, me encanta comprar el consumo, pero reserva una parte de tu capital para que lo puedas invertir en activos financieros, en un ahorro, porque eso va a multiplicar. El dinero llama dinero, sencillamente. El dinero llama dinero. Y en cuanto a recomendaciones personales, individuales, cognitivas, espirituales, sanar el pensamiento. Voy a compartir con ustedes varias frases que escribí ayer, esta mañana. Te voy a compartir esta, la siguiente. Mi economía está anclada a la economía de Dios, a la fuente universal y no a la economía del mundo que percibo desde mi humanidad. La otra. Esta me gusta, esta la escribí hace poco. Yo soy comulgando y activando aquí y ahora los dones, virtudes y talentos que me han sido otorgados por el universo al momento de mi encarnación. ¡Guau! ¡Qué poderoso! Sí. Y estoy dispuesto a recibir mi cuota de herencia divina. ¡Guau! Eso me encanta, me expande. Mire, fíjate, y una última recomendación a los comerciantes. Están desesperados. La economía no da, los clientes no han venido a las tiendas a comprar, está el Black Friday, pongo más ofertas, ¿qué más hago? ¿Qué le recomendarías a estas personas que tienen un trabajo bastante intenso para poder llamar la atención de esos clientes? Mira, hay dos formas. Una es la forma comercial, porque al comerciante le gusta ver precipitados sus ventas y su dinero. Se está activando mucho en Venezuela el tema del financiamiento y el crédito al consumo. Y hay varias aplicaciones que nos podemos nombrar aquí. Ah, ¿se las puede nombrar? ¿Se las puede nombrar? Bueno, mira, está... Bendigo a esa empresa, pues para que vengan muchas a nosotros. Sí, claro que sí. Está la aplicación Cachea. Que ha sido un éxito y lo felicito. Que ha sido un éxito y de verdad lo felicito por esa iniciativa y a esas novedades que el comerciante en Venezuela tiene que sumarse para que pueda ver sus ventas incrementadas. Y lo segundo es ese trabajo mental. Cuando un negocio no está vendiendo es porque muchas veces no hay buena gerencia o sus empleados están siendo maltratados. Y eso genera una vibración que afecta directamente en las ventas. Y si el comerciante, el empresario, el dueño de negocio no se da cuenta que puede estar maltratando de alguna manera a su personal, eso va a repercutir en sus ventas porque te van a dar por la parte donde más te duele. Y la vida te va a dar por la parte donde más te duele. Entonces hay un tema que se llama salario emocional. O yo diría la vida te va a dar en la parte donde estás más dormido. Exactamente. Porque cuando yo despierto yo transformo y cambio, vuelvo a elegir. Si quiero cambiar no me quiero quedar. El hijo de nuevo. Y bueno, ahí sí viene el universo y chácata. Te da, oh Dios, como lo queramos presentar. Pero creo que es allí donde hay que... Claro. Hay un tema que se llama economía empresarial salario emocional. Estimular de tal manera al empleado porque es una persona que piensa y siente y tiene emociones. Dale el valor que tiene. O sea, estimúlalo. No lo arropes, no lo maltrates, no lo acoses, sino permite que tu empleado pueda dar la mejor versión de sí. O no lo penalices. O no lo penalices. Penalizado porque llegaste tarde porque esto hace que tenemos un metro. Un metro, un sistema de transporte caótico, a lo mejor no tienen agua, a lo mejor la persona no tiene pasaje o no desayunó, no almorzó. O sea, las empresas a veces tienen que sensibilizarse y humanizarse un poco más. Espiritualizar la empresa. Es tener conciencia. Sí, hay un audio ahí muy poderoso que se los recomiendo de Carlos Praga que habla de empresas somos todos. Exactamente. Y se los recomiendo porque eso hace que las marcas se humanicen un poco más, un poco más, bastante, con el recurso más valioso que es su recurso humano. Exactamente. Me encantó hablar contigo. A mí también me encantó. Tom, ¿tienes algún evento, conferencia? ¿Vas a estar en algún lado? ¿Hay una invitación? Bueno, ya estamos invitando a las personas que se quieran sumar en la parte académica, en la parte de producción. En el INSE. El INSE tiene aquellos que, personas que necesitan reinventarse en sus vidas o comenzar de nuevo. El INSE tiene sin límite de edad. Mira, una variedad de cursos, metalmecánica, reparación de computadoras, de celulares, panadería, chef, para estudiar cocina, comunicación, mira, la variedad, una plantilla de más de 70 formaciones que tienen en Caracas, en Miranda y en todos los estados del país. Es completamente gratuita y de una calidad extraordinaria. Y esas cosas en Venezuela hay que apoyarlas. Y hay que difundirlas. Hay que difundirlas. Yo ayer estuve dando... Tienes que invitar al INSE para yo hacer un video y hablar de las instalaciones. Porque las puertas allí ellos están en disposición de recibir constantemente ayuda, colaboración. Ayer estuve en una conferencia hablándole a emprendedores acerca de la fuente de financiamiento con que tienen los emprendedores en el mercado de valores. Estuvo el presidente del INSE, Ángel Wickelman Paredes, a quien saludo. Nos hizo la invitación. Estuvimos compartiendo conferencias y me di cuenta y me he venido dando cuenta en varios meses que la formación que están andando allí es de altísima calidad. Entonces, aquellos que necesiten renovarse en su vida pasen por el INSE. Tienen una gran oportunidad allí. Aquí se habla de lo bueno. Señores, esto es Actívate y estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes activando nuestra mejor versión y expandiendo conciencia. Recuerda, por favor, suscríbete a mi canal Annalise Lorenzo y también conéctate en vivo a través del streaming. www.tnoradio.com Gracias a mis marcas aliadas en tiendas Reinaldo Sport es Back Friday y te vamos a premiar. Tienen un gift card por tan solo 100 dólares. Tú vas, compras una pieza y vas a poder tener este gift card a través de la rifa. Ojo, el ganador va a ser sorteado el lunes 27. También gracias a Aguacena la bebida necesaria para el buen funcionamiento del organismo. Libre de nitratos y sodio. Visite su página web www.senda.com y conoce sus distribuidores autorizados. También gracias a naturaleza frugal, barras muy nutritivas hechas con amor de montaña porque lo natural eres tú. Estos actívatos, se les quiere mucho y nos vemos próximo. este programa fue presentado por... presentado por... Tiendas Reinaldo Sport siempre pensamos en ti. Visita su página web www.tiendasreinaldo.com Gracias a Aguacenda pura de manantial libre de nitratos y sodio. Visita su página web www.senda.com y conoce sus distribuidores autorizados. Gracias a la colaboración de Naturaleza Frugal. Barras muy nutritivas hechas con amor de montaña porque lo natural eres tú.